Charros, bienvenidos a tu canal de información, mi nombre es Nabor Jiménez Hoy vamos a hablar de los sucesos que han acontecido con el tema de la religión Y que tanto está impactando aquí en México Porque ya amigos, ya hay una circunstancia donde es muy interesante lo que pasó en Bolivia Lo cual vamos a hablar también de este tema Porque podría ser un experimento para que la religión y Estados Unidos se esté posicionando en diferentes países Y por ejemplo allá en Bolivia, pues ya hicieron el golpe de estado Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las similitudes que hay ahorita arribando entre México y Bolivia Quédate, si quieres saber más, comenzamos Charros, bienvenidos a tu canal de información Entonces hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Que son las similitudes que tiene el caso de Bolivia Y lo que puede suceder aquí en México Ya que ahorita acaba de salir la información de que diputados de Morena Están diciéndole y van a poner a propuesta que México salga de la organización de la OEA Recordemos que este fue el que sacó a relucir el tema de las elecciones Y por lo cual se vino toda esta maraña en la cual ya hay un golpe de estado Ya sacaron a Evo Morales del poder No vamos a hablar de que si está bien o está mal que Evo haya permanecido en el poder Otros más de 10 años casi casi Y vamos a hablar del tema de lo que hay detrás de grupos religiosos y Estados Unidos Estados Unidos sabemos que su bastión es un bastión más la OEA Y la cual da a entender que quiere llevar a la democracia a todo el mundo Pero pues ya sabemos que Estados Unidos no tiene amigos Tiene intereses y por lo cual necesita guardar en su poder a América Latina Porque América Latina siempre ha sido su patio trasero Desde que se volvió una superpotencia No ha dejado crecer este bloque económico No hemos podido crecer por los intereses de Estados Unidos Sea como sea Estados Unidos nos tiene a su yugo Y esto ya se estaba, nos estábamos tratando de salir de todo esto América Latina se estaba instaurando Por lo menos otra ideología diferente a la estadounidense No al neoliberalismo Se estaba instaurando Andrés Manuel López Obrador aquí en México Allá en el sur estaba Argentina Estaba Bolivia, estaba Venezuela Que ese es un caso también extremo Sacaron a Lula de Brasil O sea se viene un tema interesante para América Latina Muchos temas que abordar Mucha filosofía también en la cual tenemos que ver Que nos conviene más como latinoamericanos Lo que está sucediendo en Chile También es un foco rojo Lo que sucedió en Brasil con el tema de Lula Lo que sucedió en Argentina Y ahorita en Bolivia Que Bolivia pues también ya sacaron a este presidente Y lo que me preocupa a mí amigos Es que estos golpistas saquen al presidente Pongan una bandera y encima de su bandera De su patria literal ponen una Biblia Y digo no es por criticar a la ideología Ni mucho menos a los creyentes Está bien ser creyentes Yo no critico eso El tema es de que Bueno hay detrás muchos factores En los cuales tienen muchas organizaciones O muchos grupos tienen que ver Con todo esto ¿Y qué es lo que está pasando aquí en México? Miren vamos a ver todo esto Para que digan que los estadounidenses Los que defienden que no tienen nada que ver Con este golpe Claro que sí Desde el 2008 Que la embajada Ya Estados Unidos no tiene una embajadora Allá en Bolivia Bueno ya salió a relucir La operación Rey Desnudo Que esto salió en 2015 Donde la DEA Trataba de quitar a Evo Morales del poder Así se llamaba la operación ¿Qué está pasando aquí en México? Amigos Es muy interesante el caso En donde ya los grupos religiosos Están dando a conocer su punto de vista Están mostrando Por lo menos Este La iglesia católica Que somos La mayoría Aquí en México Pues está dando su punto de vista Sobre lo que está sucediendo Con el gobierno Y al final esto afecta El mismo gobierno Y es por lo cual Amigos Benito Juárez Luchó tanto en esas batallas Por las reformas De estructurales Y sacar Y deslindar A la iglesia del estado Separarlos Pero bien separados Y como dice el refrán Al César lo que es el César Y a Dios lo que es de Dios Y es que los mexicanos Desconfían del gobierno De AMLO Así lo aseguró La iglesia católica Imagínate que una de las organizaciones De culto Más importantes O la Más Con más presencia Aquí en México Te diga Que no confía En su propio gobierno Eso amigos Pues Es un buen golpe Y al final Pues la iglesia Ya sabemos Que líderes religiosos Han detectado La existencia De desconfianza En la ciudadanía Hacia el gobierno Andrés Manuel López Obrador Encabezado por Por este mismo Y Que curioso Que digan Que Ah no Los ciudadanos Dicen Querido Andrés Manuel López Obrador Que desconfiamos Digo perdón Desconfían De tu gobierno Y es que Al final sabemos Que la iglesia No se tiene que meter En temas políticos Ni actividades Pero pues Con todo esto Ya estamos viendo Que las reglas Están cambiando Con lo de Evo Morales En donde muchos golpistas Bueno empiezan a rezar Después de haber sacado A Evo Morales En donde muchos Líderes religiosos También están a la cabeza De este mismo golpe Que está pasando Aquí Donde también El Papa rechazó Una venir A México En 2021 Donde las situaciones De la renuncia De Evo Morales También se da Tras Tras este tema Y es que Miren Vamos a hablar Primero Del tema de México Y ahorita nos ponemos En la circunstancia De lo que pasó en Bolivia Y es que En México La violencia Ha alcanzado niveles Nunca antes visto Yo siempre lo he dicho Tienen que trabajar Mucho En el tema De la seguridad Y recordemos Que un general Hace como dos semanas Empezó a advertir De un golpe de estado En contra de Andrés Manuel López Obrador Ya que muchos soldados No estaban Muy Felices Con lo que pasó Con Ovidio Y Ese era un buen pretexto Para agarrarse Del golpe de estado Lo detectaron Y Andrés Manuel López Obrador De una Fue a decir En la mañanera Que había un posible Golpe de estado Con los soldados Y quienes utilizaron A los soldados En el golpe de estado De Bolivia Pues fueron Los estadounidenses Donde los de la Guardia Nacional Dejaron de lado A su presidente Y se pusieron Para el golpe de estado Y al final Amigos Sacaron Y sacaron A bien A Evo Morales Donde también Evo Morales Dice que Le sugirieron Que firmara Su carta de renuncia Y se fuera Y es que en Bolivia Después de estas repercusiones Los ciudadanos Habían quedado Inconformes A este gobierno Y utilizaron A los soldados Como método De discernir Esta decisión Y amigos Lo que está sucediendo Aquí en México Son dos puntos Interesantes Entonces Nada más Los comento Esta información Y lo que sucedió En Bolivia Pues también Tiene mucho que ver En donde La Guardia Nacional De allá Dejó de lado Al presidente Y se puso De lado del pueblo O parte del pueblo Porque el gobierno Ya se había instaurado Ya estaban hartos De Evo Al parecer No hay mucha información Sobre esto Y la OEA Todo sale A base de la información De la OEA Donde se da a conocer Las irregularidades Que pasó Sobre la campaña Y que no Bueno Que no hubo Mucha democracia Recordemos Que antes Del 20 de octubre Se cayó La La El sistema Y al final Posicionó A este A este presidente Expresidente Ya Como ganador Y triunfador Entonces Amigos ¿Qué va a pasar Con México? Tienen que tener Los gobiernos Mexicanos Cuidado Con el tema De Estados Unidos Estados Unidos No quiera la izquierda En Latinoamérica ¿Qué está pasando? ¿Quién sigue De todo esto? Chile También es otro Otro foco rojo Ahorita Por una crisis social En ese país Argentina Vamos a ver Cómo entra Fernández Al gobierno Andrés Manuel López Obrador Bueno Ya vimos Que hay soldados Que hay religiones Las cuales Se están posicionando En contra de todo esto Ay, ay, ay ¿Qué va a pasar Con Bolivia? Después de esto ¿Quién va a ocupar El poder En ese país? Amigos Lo que sí sabemos Es que Estados Unidos Tuvo mucho que ver Ya que había agentes De la CIA Y de la DEA Con operaciones Dentro de ese país Listos para derrocar A este presidente Y hoy Se les formuló Todo para Que pudieran Hacerlo De manera Legal Entonces Para esto Marcelo Obrad Pues ya dijo Que le va a dar asilo A Evo Morales Y que Bueno Van a ver Lo que va a suceder En ese país Y ojo al tema Porque Al parecer Puede ser Experimento De Estados Unidos Para ver Cómo sacar A los demás gobiernos Que no les convengan Entonces amigos Esto ha sido Todo por mi parte Mi nombre es Nabor Jiménez Nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias